Ay, amiga, Dios mío, vos entendés la piedra que yo tengo en esta vida que una vez que decido poner los puntos sobre las sillas y decirle todo lo que pienso a Camilo en la cara, irme de esta bendita casa, el chabón lo lleva puesto un auto. A ver, ¿un auto lo llevó puesto a él o él se llevó puesto un auto? No, un auto venía... ¿Qué querés decir con eso? No entiendo. A ver, justo, justo cuando vos decidís decirle que te vas de la casa, justo cuando decidís decirle que no estás más enamorada, justo ahí lo atropella un auto, es como... No, pará, pará, no sé bien a qué te referís, pero, o sea, Camilo será lo que será, pero tampoco para tirarse arriba de un auto, o sea, es ilógico, no, no, no... No lo digo yo, eh, lo dice Martín, que también que le tomó declaración y él sabe de estas cosas, Camilo es un manipulador. No entiendo bien el punto a que te estás... ¿Qué querés decirme, Silvina? Pues no, no, es raro. Camilo lo estuvo buscando mucho desde que vos te casaste con él, lo sabías, eso. ¿Que te estuvo qué? Me estuvo... Amiga, yo no puedo permitir que estés con una basura como Camilo. Te tengo que confesar algo. Este bebé que estoy esperando no es de Martín, es de Camilo. Sí, este bebé es de Camilo, Camilo siempre lo supo. ¿Pero cómo no me dijiste antes? Porque yo te quise decir, pero él no quería y después me siguió buscando y después se casó y me siguió buscando, pero a él no le importa. Pero vos fuiste la wedding planner de la boda, estuviste ahí parada con un bebé en la panza, crea que no lo digas así, porque no es para ti. ¿Cómo querés que lo digas? Si es la verdad, me engañaste. ¿Cómo no me decís la verdad? Sos mi amiga, Silvina. Yo quería que vos seas feliz, de verdad. ¿Feliz cómo? No una mentira. No, no, es que no encontré el momento, no encontré cómo, porque mirá, vos tuviste el casamiento fallido, después Mateo que se va, después Renzo que está con tu hermana, después aparece tu papá, no encontré el momento. Y después apareció Martín, que fue como un compañero, con tanto amor para dar, como un padre. ¿Y Martín piensa que es el padre del bebé? ¿También lo engañaste a él? No, Martín lo supo siempre, Martín. Amiga, yo te pido perdón. Es todo lo que... Te pido perdón y quiero que sepas que... Es mucho, andate. Andate. No quiero que lo hablemos, me quiero quedar y que me digas todo. ¡No voy a hablar ahora, Silvina! No estoy para hablar ahora, estoy en shock, necesito procesarla, la noticia y necesito pensar sola, andate por favor, andate.